De verdad como hace falta agua aquí Ya que no es aquí, bien firme el legado Chicos ya no me pude despedir Fuérdeme aquí, le mando un abrazo Esa no la vi venir Vayas aquí y ahorita pa' donde me hago Pero la vida es así Le mando decir que se anden con cuidado Madrihuagato, la sierra Donde crecía en su rancho la tuna Caminos entre veredas Tenían sus cuevas hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar Como olvidar esa famosa fuga Iban años hasta atrás Pero con matar se llevaron una cura Cuando el disco se empezaba Siempre pajada La 701 Fue el ritmo pa' la bailada Me paso daba con una pelo rubia Más ante seguridad Por todo lugar Relajado y seguro Armando todo chumar En el militar Más brindado que en un muro Más brindado que en un muro P souvenirques Más brindado que en el Lubyagol Sылó la pel determinar Y salud infecté Más brindado que en un spitage Más brindado que en el tuiro Más brindado que en el Handic父 Más arragan Más brindado que en el anime Más brindade Más brindado que en el 2018 Más brindado que en el año Más brindado que en el prompted Más brindado que en elожал Alegre enamorado, por varios ranchos, dejo varias semillas El mayor es Archibaldo, junto a su hermano, los de Jesús María Uno que otro más morales, sin mencionar, pero igual son familia El gamele va a cuidar, le deje rezar, un abrazo hasta arriba Amisades de grandeza, y pa' la guerra, muy pocos me llegaron Compadres por donde quiera, pero en la ciencia, uno cambió de bando Un agente federal, pasó nomás, para estar aquí encerrado Pa' no querer arreglar, mi chorribán, lo hubieras fusilado Y ya con esa me despido, de mis amigos, de mi rancho y mi madre No tienen corrido bonito, de esos viejitos, como el de M grande No tienen corrido bonito, de esos viejitos, como el de M grande